¡Cabecitas! ¡Cabecitas! ¡Madre mía, cabezas! ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos y todas muy muy, pero que muy bien Y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Captain Tsubasa Dream Team En el día de hoy ha llegado uno de esos vídeos que tanto os mola Me ha llegado uno de esos vídeos que tanto disfrutáis Porque en este vídeo, en esta serie de vídeos, vosotros y vosotras sois los protagonistas Hoy es el día de reaccionar a BALL OPENING de suscriptores y suscriptoras de cabezas ¡De cabecitas! Y no nos vamos a engañar, no nos vamos a engañar Yo últimamente estoy teniendo bastante suerte Sí, estoy teniendo bastante suerte Se dice y punto Pero si yo tengo suerte, mis cabecitas van a tener más Por lo tanto, espero que os toquen muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas en el día de hoy Que tengáis la mayor suerte del mundo Y dejo cuidado porque hoy tenemos vídeos para variar Hoy tenemos vídeos de todo tipo 2.0, no comentados, comentados Y me estoy emocionando Vamos a por el vídeo del día de hoy ¡Let's go! Subtitulado por hoy 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 es ee 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 que dejan wuuuuuuuuuu pinche weii se viene la de 50 SE VIENE LA DE 50 sale pedrito oooooooooooooooooooo hay que mamada hay que mamada a lo mejor le sale la cinemática a la bola o a lo mejor no que mamada que mamada hay ruta el culiceo no me vale es que no me vale para nada pobrecillo te he fallado tío venga va pedro es tu momento vamos te doy fuerza pedro al fcr eh se confirma roberto ay roberto mamaduevo vamos ay de poderón ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj сразуjojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoppppppppppp Lag este video me la pasa un cabecita pero mmm mmm No tengo ningún nombre Ni nada, o sea, intentaré buscarlo Pero si encuentro algo Pondré segundo vídeo y tal Pero no encuentro No encuentro nada, estoy buscando los mails Pero bueno, va a ser tirada Y este vídeo Madre mía, te va a salir aquí un moi 3 Te va a salir aquí Doraemon con el tira el icon Ahí va, ahí es el CDR Ojo, cuidado ¡Hasta la próxima! Gua, 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 gua ¿que puede ser? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que vino arriba, we! ¡Ojo! ¡Manopasa! ¡Arroba! ¡LeyShadow! ¡YouTuber de CasselSubasa! ¡Cuidado que se viene! ¡Me lo pone la musiquita que a Papi Gaby le gusta! ¡Cuidado que! ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre! ¡No me toques los cojones! ¡No se los toques! ¡No se los toques! ¡No se los toques! ¡Sí! ¡Sí! No me lo puedo creer No me lo estoy creyendo En una single Ay me cago en toda la puta Hostias Ojos likesados vale Porque es un youtuber que le está dando bastante caña a Kasten Tsubasa Así que vais a tener su canal ahí abajo en la descripción Es de los mejores canales que hay de Kasten Tsubasa Dream Team vale A mi siempre me sale alguien recomendado Si de vez en cuando me pasa por sus videos Y le da caña Así que pasaros por su canal porque os va a molar Vale Ojo cuidado eh Germán K Ha pasado mucho tiempo Tanto tiempo que me he cambiado hasta los posters Pero os traigo Un volopening muy 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 importante Vale Muy importante si porque El que realiza este volopening es uno de mis mejores amigos Que ha vuelto a abrir ese canal Y es mi colega Death Y ahora está subiendo y dándole mucha caña a Kasten Tsubasa Dream Team Y de verdad Si queréis hacerme feliz Id apoyar a mi colega Death Porque está subiendo casi videos diarios de Kasten Tsubasa Dream Team Y me haría muchísima ilusión Que la gente conociera A uno de mis mejores amigos Porque es una persona maravillosa Y con la cual Os lo vais a pasar genial No sé si voy a tirarle al Dream Collection Pero si le tiro sería solamente por él Y por si puedo optar a Salinas Pero Salinas es muy difícil porque no va a ser rey tap Es que la edición es tan cutre que me hace gracia tío Puta Dios Tiradle primero los 5 singles Espero que vaya bien la cosa Que maldita tío Me encanta Que por cierto estoy subiendo Subí el capítulo 1 el otro día Y pronto subiré Ojo a los 4 pajaritos 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 Ojo a los 4 ¡Uh! ¡Qué tío! ¡Por Dios! ¡Uh! ¡Uh! Se va un poquito lagueado Lo siento Lo siento Gino Osalinas Por Dios Gino Osalinas ¿Dónde está el primero? Vale, no, el primero no es Está ahí ¿Qué le va a tocar? Hundo la pared Hundo la pared Te juro que hundo la pared ¡Aaaaaaah! ¡Salidas! ¡No es por eso! ¡Hijo de puta! ¡Hundo la pared! ¡Ay! ¡Por qué no hemos nacido en el salida! ¡What the fuck! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Hay gente que tiene muy mala suerte Y no le sale aquí nada Vale ¡Uff! Vamos a ver chavales ¿Vale? ¿Uno no? No me jodas, cabrón, no me jodas Guacasimazo, guau, guacasimazo, por favor Como sea guacasimazo, me salió Bueno, no me va a salir que me salió en el vídeo que he subido De la tele colección ¡Pero ya, tío! ¡Dale ya, coño! ¡Cállate y dale ya! ¡Undo en la casa entera! ¡Uuuh! Giro Hernández ¡No! ¡Está bien, cabrón! No quería esto, no quería esto Mira, el que está después de Giro Hernández Pero la versión Samurai Blue Ese es el que quiero Lástima, lástima Le he pegado al poste ahí, ¿eh? Bueno, a ver, me vienen bien para el monotima azul Sí, pero... Pero no es quien guau... Aquí no hay sorpresa ninguna Vamos a ver ¿Me viene uno ya? ¿Chica? ¿Otra? Vale, vale, vale De momento ahora hay otro Solo hay uno, solo hay uno, solo hay uno Quiero a Casi Mazu, por Dios Es que como, como me salga, como me salga, madre mía ¡Fuck you! Blue is needed, me viene bien ¡Eh! Oye, este es más de veces que tengo yo Y es cosita seria Después, bueno, es que no quiero ni mirar No voy a mirar ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Pero qué bien me lo he pasado, cabecita! Sinceramente, he disfrutado muchísimo haciendo este vídeo Sé que me tengo que afeitar Sé que tengo que depilarme las cejas Y lo haré pronto Os lo prometo que lo haré pronto De hecho, voy a alquilar ahora la hora para mañana En fin, os quiero muchísimo Gracias por estar aquí un día más Y nos vemos con el próximo vídeo Que es un ball opening de los Samurai Warriors Y ojo, cuidado Porque pronto traeré Me he partido contra un youtuber Para prepararme para el torneo Del poder de Mastanga TV, TV, TV Televisión Me tengo que depilar las cejas ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete!